Arrancamos ya. Lo que han dicho, vamos a hacer un Battle Royale. Al final hemos dicho, vamos a hablar de emprendimiento, pero un rollo de juegos, porque por eso estamos en OUN, que es este pedazo festival de eSports y muchas cosas más de cultura de Internet. Y lo vamos a dividir, como hemos dicho, en dos mesas redondas. Entonces, tenemos la primera mesa redonda. Podéis ir subiendo a John Fatelevich de Estadio Plus. John, un aplauso para John, vamos. Puedes elegir sitio. Tenemos a José María Vidal de ATH21, para arriba. Aplauso, bien. Ole, elegir sitio. Tenemos a Rubén Colomer de Nesti Erventus. Rubén, sube para arriba. Ole. Hostia, hay unas cadelanos. Y Ángela Gómez de Clotzy, sube Ángela. Perfecto. Venga, poneros cómodos, estáos a gustito, ahí mismo. Perfecto. Te dejamos la silla bonita para ti. Oye, yo me quedo aquí en medio. Como ocupo poco, pues se me ve bien. Vamos a darle caña. Vamos a intentar ser rápidos y precisos en la respuesta para abarcar muchos temas y dar un poco una idea general de vuestros negocios y aprendizajes. ¿Vale? Primera ronda súper rápida. Empezamos por Ángela. Un pitch. En 60 segundos tu negocio. ¿De qué va? Pues en 2020 decidí cambiar mi vida. Estoy ingeniería de Teleco. Decidí fundar una marca de moda sostenible para cambiar la industria tan contaminante que es la moda. Y desde entonces estamos online, ahora también en físico, produciendo en pequeños áreas de España y Portugal y centrándonos muchísimo en la comunidad online y creando reconocimiento de marca. ¿Y dónde se puede comprar? ¿Cuál es la URL? clubchidram.com. También podéis encontrarnos en redes sociales como clubchidram y en calle Colón 72 aquí en Valencia. Genial. Rubén, pitch. Buenas. Bueno, pues somos un fondo de 50 millones enfocado a invertir en startups de inteligencia artificial. Desde fase SID, o sea, fase semilla, hasta series A. Invertimos en España, Europa, la TAM y Estados Unidos. Pues y de pronto, ¿eh? Sí, lo he dicho en menos de 30 segundos. John, Estadio Plus. Una empresa que busca soluciones innovadoras para la industria del deporte y para que consigan nuevos modelos de negocio y llegar a las nuevas generaciones. Hola. ¿Y Pepe, ATAC21? Pues nosotros somos un despacho de abogados especializados en negocios digitales, así que los tres sois bienvenidos. Estamos en Valencia, nos fundamos hace tres años y ahora somos 12 profesionales y con mucho foco puesto en la creación del valor para el cliente, en la creación del cliente y la especialización. O sea, tenemos mucho mucho foco también en el sector cripto y de inteligencia artificial. Sectores distintos que molan. Sí. Ángela, volvemos para allá. ¿Cuál fue el momento UREC? O sea, no entro que tú te diste cuenta que la idea inicial que tú tenías de repente solo podía ser un negocio y podía escalar. Decidimos para empezar el negocio hacer un crowdfunding en Verkami, que es una plataforma de crowdfunding. Y es cierto que aunque no fue un boom, sí que nos dio el empujo inicial para empezar y decir, vale, oye, no hace una cagada, esto funciona. Hay 300 personas que han decidido comprarnos una camiseta sostenible y a partir de ahí empezamos la marca y a trabajarlo. O sea, que fue como ese pequeño impulso inicial que nos dio para decir, venga, vamos a intentarlo. Parece que hay una demanda de mercado. Qué guay. Si escuchamos ruidos entre medios, claro, tú eres un festival de eSport, pasan cosas. Ayer se celebraba un partido de España, hoy hay una competición por aquí, una locura. Rubén, ¿en qué momento tú te diste cuenta? Tú ya has mucho tiempo ya metido en el mundo de inversiones y tal, pero habrá un momento en el que dijiste, voy a hacer esto. Hombre, como fondo de inteligencia artificial, el momento, yo creo que fue, llevaba ya dos años en GoHub como investment manager y ya invertimos en startups de inteligencia artificial, pero sí que es verdad que cuando salió OpenAI y ChatGPT dices, hostia, esto va a cambiar el mundo y yo quiero estar aquí. Entonces decidimos salir y montar el fondo. Qué guay, ¿y lleváis ahora mismo con todo? Llevamos un año, pico pala, intentando levantar pasta. Vale, es que ni a un año es como 10 años, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos en la parte de levantar capital, que de ahí ya tiene poco. Aquí de momento hay que ir con la maletilla viajando por el mundo para sacar pasta. Qué guay. John, Estadio Plus, ¿en qué momento te das cuenta que ahí había algo? Bueno, todavía no nos dimos cuenta. Trabajamos para encontrarlo. Hemos pasado por muchas fases en las que empezamos, hey, Metaverse hay algo, NPTs hay algo y ahora estamos en Fortnite y Roblox, que también parece que hay algo, pero cuesta, pero yo creo que lo vamos a terminar encontrando. ¿Hay algo, por ejemplo, estáis trabajando con equipos de fútbol? Ah, no, hemos trabajado con muchos clientes, nos han pagado, pero seguimos buscando algo grande, no buscamos algo chiquitito. Para hacer algo chiquito nos quedamos en casa, así que lo hacemos algo grande o a casa. Oye, que se nos pegue. Me toco para que se pegue. Pepe, momento, Greca. Fíjate, yo no tengo una vocación, soy abogado de vocación, no de tradición familiar ni nada. Muchas veces pienso, oye, pues si en algún momento te pierdes en una jungla, en una selva, tiene sentido tener ciertas habilidades como bombero, podría ser, ¿no? ingeniero, arquitecto para buscar refugio, policía, para saber más o menos cómo gestionar esta situación. Pero en el mundo en el que vivimos, que muchas veces parece una jungla, pues ser abogado está bastante bien porque te sabes apañar, según qué cosas. Yo siempre digo que un amigo abogado hay que tener por si acaso, para poder llamar el día que tienes. Pero te cobran igual. Sí, pero bueno no es que te traten con cariño, ¿eh? Te cobran igual, los amigos. Ángela, cambiamos un poco la detección. ¿Cuál es el mayor desafío al que os habéis enfrentado hasta ahora a nivel de emprendimiento y cómo lo habéis superado? Para Clotchy creo que un punto de impresión fuerte fue que llevábamos como un año y medio un poco también con el tema del crowdfunding, viendo si tenía sentido, construyendo una comunidad y al final cuando estás en el sector de la moda te das cuenta o que tienes pasta, que en cualquier otro sector igual, ¿no? Pero necesitas mucho capital para la producción, para hacer marketing y el momento fue decidir abrir ronda de inversión y ya no eso, sino conseguir inversores que confiase en nosotros el primer fondo y decir, vale, o sea, no somos solo nosotros con nuestra idea, sino alguien extrañando nosotros va a invertir y vamos a poder como empezar. Entonces era un momento crítico de, o sea, no tenemos pasta para crear una producción más grande, hacer todo eso que soñamos y recibir el dinero y poner en marcha como de verdad la marca fue un momento bastante clave. Bueno, aquí una pregunta, ¿para quién se plantea una marca de este tipo? Para hacer una primera producción, ¿qué inversión mínima necesitas? O sea, depende mucho también de cómo plantees la marca. O sea, si son solo camisetas quizás sea más sencillo, pero nosotros queríamos ofrecer como más variedad, entonces es que no sé, o sea, sin 50, 100.000 euros, estoy hablando por lo bajésimo, no puedes hacer mucho. O sea, pues necesitas si no mínimo tener una comunidad previa para hacer un crowdfunding a lo grande, pero es verdad que si quieres exponer productos, o sea, tener también un poco para hacer marketing necesitas bastante pasta. Al final hay que darle narices. Exacto. Rubén, momento crítico, vosotros como ya habéis un añito, elige, si lo quieres gastar ahora o de un que tiene mucha experiencia emprendedora, elige el momento más complicado. Te cuento el último porque no tiene nada que ver montar empresas con montar un fondo. Vale. Yo creo que montar un fondo es bastante más complicado a la hora de levantar pasta porque, bueno, nuestro foco es levantar 50 millones, pero sí que es verdad que aquí recibes nos a punta pana, es decir, aquí no es que te digan una vez no o dos no, bueno, aquí hay gente que ha levantado pasta, ha levantado mucha pasta, pero es que esto es, no sé, te puedo decir que igual hemos recibido más de 300 nos. Entonces, nuestro Excel baja mucho, tienes un Excel tremendamente grande con todo rojo, 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 pero siempre hay alguien que te sube la moral y te dice yo voy a meter, bueno, y esto te da un poco para seguir, pero es muy duro. ¿Cómo lo gestionas a nivel mental? ¿Qué haces tú para no frustrarte tanto? Bueno, tengo una pareja que me aguanta, tengo una socia que me aguanta, tengo una familia que me aguanta y muchas veces pues tengo amigos que también me aguantan y de vez en cuando tengo que llamarles y desahogarme, esto es una pura mierda, yo lo voy a dejar, ya no puedo más, esto es súper duro, pero bueno, siempre viene algo que te da la motivación para seguir. Qué guay, titanes. John, ¿momento más complicado de cómo lo habéis superado? El momento más complicado yo creo que desde el plug fue cuando estábamos muy metidos en el ecosistema cripto, blockchain, NFTs, baja Bitcoin de 70.000 a 15.000, el mundo se para, el mercado se muere y estábamos ahí con un metaverso de la liga que no entraba nadie, con NFTs que nadie quería comprar y había que hacer un cambio súper drástico y hicimos ese cambio súper drástico de irnos a esos metaversos que sí tienen mucho tráfico como son Fortnite y Roblox en un proceso de dos meses y cambiar todo el chip y cambiar toda la dinámica y salir a empezar casi de cero. Pero bueno, lo bueno fue que agarramos de toda la etapa cripto todo el know-how y el buen nombre que teníamos de haber hecho las cosas bien, de trabajar con la liga, de trabajar con el Inter, de trabajar con deportistas famosos. Entonces, cuando nos pasamos a Fortnite y a Roblox, pues no fue tan dramático. Tenéis dos cosas, ¿no? Una que pivot. Sois capaces que lo habéis hecho muchas veces de pivotar muy rápido. Hay una parte que yo creo también chula, o al menos la percepción de que fuera es que una vez que estableces la relación comercial con gente, oye, pivote lo que pivote, puedo aprovechar, ¿no? A ver, es una filosofía que tenemos en la empresa. Lo más importante es hacer las cosas bien, no fallarle al cliente, que el cliente quede contento y al final te van a apoyar. Haga Metaversos, haga CNPT, haga Roblox, haga Fortnite. Si saben que sos una empresa, a ver, lo mejor que tiene Stagio Plus es su buen nombre. Y luego todo va surgiendo. Qué guay, buen consejo. ¿Pepe, momento más crítico? Pues, a ver, hay muchos, ¿no? Pero un poco la forma, yo creo que lo interesante es la forma de abordarlo, ¿no? O sea, siempre va a haber circunstancias o cosas que se escapan a tu control. Es importante darse cuenta de cuáles son y olvidarte de ellas y tener en cuenta lo que tú puedes hacer. Y luego tener una dirección, ¿no? Saber hacia dónde te diriges y establecer una serie de caminos hasta llegar a eso. Ir trabajando paso a paso porque si no es inabarcable, ¿no? Te quedas un poco, no sabes, hacia dónde tienes que ir. Eso es un poco como lo enfoco yo. Una pregunta. Cuando escuchamos, al final, soy varios socios, ¿cómo te estableces la dirección? Bueno, yo entiendo que te voy a dar mucha negociación, ¿no? Sí, pero siempre hay puntos más vocales que otros. Lo interesante es que haya una visión común, digamos, convencida. Ángela, alguien que nos esté escuchando por aquí o en diferido, ¿qué consejo le darías a alguien que te diga, oye, quiero emprender, voy a montar este negocio? Lo primero que lo pienso bien, creo que un aprendizaje mío que yo empecé sin experiencia, o sea, salí de la universidad y monté Glotzi, conoce tu sector, que a tu nivel, o sea, en tu momento personal también tiene que poder, ¿no? Emprender, o sea, que estés dispuesto a darlo todo y también, pues, si cuentas con dinero mejor, también depende del negocio, ¿no? Pero al final, si ya empiezas con algo de pasta o saberte mover para encontrar financiación y que tengas experiencia, o sea, para mí lo básico, o sea, en el mundo de la moda no tener contactos hace que todo vaya más lento, o sea, buscar los proveedores, saber meterte en sitios, o sea, es muy, muy importante conocer algo de lo que vas a hacer y también saber si es el good timing, ¿no? Que haya demanda de lo que tú quieres montar, o sea, está muy guay si es un ideón brillante, pero nadie te lo va a pedir en el mercado, entonces quizás no tenga sentido. Total. Oye, aquí has dicho una preguntita, para una marca de moda, ¿prefieres tener financiación o tener audiencia para arrancar? Quizás la audiencia, ¿eh? No lo sé. O sea, realmente depende. O sea, nosotros empezamos a construir la comunidad y sí que nos damos cuenta que gracias a la comunidad podemos hacer cualquier cosa, o sea, sacamos productos en preventa y al final ellos lo financian. Depende de lo rápido que quieras ir. Yo, es verdad que ahora lo veo y dije, vale, empezamos sin recursos y buscamos a la comunidad, pero ojalá haber tenido recursos y haber ido más rápido, ¿sabes? Entonces depende del momento en el que te encuentres, pero obviamente cuando quieres, si no, todo es más fácil. Eso es verdad. Si lo tienes todo, mejor. Pero bueno, buen consejo. Rubén. Que se lo piensen. Que se lo piensen. ¿No? Al final yo creo que Juan Luis siempre piensa igual que yo, de no todo el mundo está preparado para emprender, no hay que animar a ciegas a la gente a emprender porque es tremendamente duro y si lo quieren hacer, yo les diría que empiecen, que se den hostias, que así es como realmente se aprende, ¿no? Pero que es muy duro y que estén preparados para fracasar. Yo soy experto en fracasar en startups, o sea, más que yo no ha fracasado nadie, seguro. Qué guay. ¿Cómo prepararse para fracasar? Más allá de lo emocional que hacíamos antes de, oye, ¿algún consejo para TNX recursos? La primera está más jodida, luego ya las demás, ya es como despedir. La primera jodida, la segunda ya te acostumbras, pero sí que es verdad que tienes que estar preparado y yo creo que no todo el mundo está preparado para eso. Bueno, ¿yo? El otro día veía un video en YouTube de un monje que le da con la vara en el estómago a uno el primer día que se van a hacer los retiros al monasterio, casi lo mata, y al segundo día, boom, y al tercer día, boom, y al cuarto día, hasta que el tío saca unos abdominales enormes y aguantaba cualquier golpe. Al final, es resiliencia. Yo siempre digo lo mismo, es un proceso, es largo, es una travesía por el desierto, como le quieras llamar, pero es resiliencia y, por supuesto, es adaptarte. Lo que no podés hacer es, me choco contra la pared y vuelvo a hacer lo mismo, me choco contra la pared y vuelvo a hacer lo mismo, me choco, no. Tenés que ir buscando opciones. Tampoco es ser tonto, ¿no? Podés ser resiliente y tonto, pues tampoco vas a llegar a ningún lado. Entonces, yo conozco a Juan Luis y a Rubén desde hace mucho tiempo. No todos, y ellos, y ahí va a los pitch, los emprendedores, y vos lo veías y decís, no todos son emprendedores. El problema de que la gente, muchos quieren ser emprendedores por esto, porque piensan que van a ir a eventos, porque piensan que van a grabar podcast, porque piensan que van a ser famosos, que van a salir en la foto, que les mola lo de levantar dinero. Yo veo emprendedores que lo único que hacen es levantar dinero. Le digo, ¿cuándo vas a empezar a vender? Si vos tenés que vender, no levantar dinero. Y el último consejo es vender. Tienes que vender. Valida tu producto, tu servicio, y que te paguen por eso. Si no te pagan, no sirve para nada. Ya está, abandona. Busca otra cosa, bigotá, o volvé a ser empleado público. Muy bueno. Oye, ahora vamos a hablar de resiliencia, pero ¿cuál es el límite entre la resiliencia y saber que piensas que para? Que no vendés. Vale. Que no vendés. Cuando ya has pivotado y no vendés, pues estás en el negocio equivocado, en el producto equivocado o en el servicio equivocado. Si no se te da bien vender, no se te da bien elegir el producto, no se te da bien elegir el servicio, quizás no deberías emprender. Buenas preguntas. Hay que hacer un checklist de ahí, ¿eh? Pepe. Coincido un poco con todo lo que han dicho, así que un poco es estar preparado para todo eso. Y cómo puedes estar preparado para todo eso, pues si tú mismo no te ves, pues busca ayuda, hacedte tu confianza, aceleradoras, asociaciones, fondos de inversión, amigos, abogados. Y si no encuentras ninguno, pues oye, estamos encantados de recibirte. Buen consejo. Porque su mujer también estaba metida dentro del mundo de la sostenibilidad y él le había hecho un regalo. Y había comprado en clochis y todo, pues como, guay, tío, es que si Marga solo los ha comprado, esto hay que tirarlo por delante, ¿no? Entonces, eso fue como una anécdota tonta, pero decir, jo, que alguien así como que los compre nos hizo como mucha ilusión. Bueno, ahora siempre revisas los pedidos para esas perlitas. De vez de cuando dices, joder, qué guay que haya gente así, ¿sabes? Que... Buen. Buen. ¿Una cosa más loca? Bueno, yo no sé, yo creo que ahí Juan Luis estará también de acuerdo que cuando nosotros estábamos en Nine Flags, creo, antes de Plug & Play, era Nine Flags. Estábamos trabajando con una empresa alemana que era copia, o sea, una copia de Airbnb. Y había un tío americano que quería conocernos, que era Said Amini, que era el fundador de Plug & Play y nos pagó el viaje para irnos allí. Nos fuimos un poco de excursión, no teníamos ni puta idea de quién era Plug & Play, ni absolutamente qué hacían. Y luego resultó, pues, bueno, que era uno de los inversores acelerados grandes del mundo y que nos pudimos traer eso a Valencia en el 2012. Mucho. A veces también hay que dejar surfear cosas, ¿no? No tengo muy bien a dónde va esto, pero hay que surfearlas. La verdad es que no teníamos ni idea de quién eran. O sea, mira, aquí estamos. Qué guay. John, cosa más loca. Lo más loco no me pasó en el Estadio Plus, así que me voy a remontar un poco para atrás. A lo que me acuerdo, me pasaban muchas cosas locas, la verdad, ¿eh? Al final, a los 19 años ya estaba viajando a China, cuando nadie viajaba a China, que ya fue hace 26 años, ¿no? Entonces, pero me pasaban muchas cosas locas. Lo más loco que me pasó en los negocios o en el emprendimiento fue cuando, bueno, una vez le pregunté a Jaime de Voicemod, le digo, ¿cuándo te diste cuenta que Voicemod iba a ser un pepino? Iba a funcionar. Y me dice, ¿te das cuenta solo? Te empiezan a llover los clientes, te empiezan a llegar las cosas, todo empieza a funcionar. O sea, te vas a dar cuenta. Me dijo, te vas a dar cuenta, no te preocupes por buscarlo, que te vas a dar cuenta cuando las cosas empiezan a funcionar. Y luego a mí me pasó algo similar cuando tenía una empresa de hardware y nos dan la licencia de Disney. Y nos dan la licencia de Disney para hacer productos de informática y de electrónica. No sabíamos cómo iba a funcionar del todo. Vamos a una feria, montamos el stand con todos los productos de test. No eran los que habíamos fabricado, sino eran para mostrar lo que hacíamos. Y de repente abrimos la mitad de la feria, que tenía 10 pabellones, estaba queriendo comprar nuestros productos. Se gritaba, no le vendas a ese, vendeme a mí. No le vendas a ese. Eran dos, me acuerdo, dos italianos que se peleaban entre ellos. No, a vos no te va a vender, me va a vender a mí. Yo te compro el doble, te compro el triple. Y así. Y fue una locura, eso fue lo más loco que me pasó en la parte de emprendimiento. O sea, cuando va a suceder, va a suceder. Y otra cosa que me pasó cuando era más joven, bueno, a los 20 años, es que vino, tenía la misma empresa de hardware, pero antes incluso de lo de Disney. Y viene un cubano americano a mi oficina en Argentina. Y me dice, me han hablado de ti, de tu empresa, y quiero invertir. Y le digo, ¿cuánto quieres invertir? No sé. Lo que haga falta. ¿Cuánto dinero necesitas para hacer esto? No sé, vendemos, vendíamos PlayStation, vendíamos ordenadores. O sea, y me dijo, como le habrá pasado con Said, ¿no? Lo que necesites. Y nada, y ahí empezó y la empresa creció mucho porque tenía fondos ilimitados que en Argentina era imposible conseguir. Y, bueno, fue muy loco. Cuando lo contaba, nadie me lo creía. Hay una cosa que pasa, ¿no? Cuando, a mí me gusta mucho el concepto de serendipia, que es cuando pasan estas cosas un poco random, pero tú tienes que estar en el sitio para que esa persona te descubra, ¿no? Es decir, hay que estar trabajando. Es como la frase esa, ¿no? El dinero te tiene que pillar trabajando. El éxito te tiene que pillar trabajando. Pues sí, tienes que hacer las cosas bien. No, no, era casualidad. Te siguen. La gente, los que tienen dinero huelen el dinero. Así que nada, todos a hacer cosillas. Pepe. Pues hemos tenido la suerte de vivir muchas experiencias locas con nuestros clientes. Locas en el sentido positivo, locas en el sentido negativo. Una de las cosas que más me sorprende es que sigue el nivel de locura. A veces pienso, esto es lo más loco que voy a ver. No, te equivocas. Siempre hay algo más loco. Y, no sé, por contar alguna anécdota, nunca pensé que desde un despacho en Valencia podrías estar trabajando o negociando contratos con una productora en Hollywood. O sea, eso, check. Nunca, tampoco, a priori, negociar una venta con Facebook tampoco parecía lo más cercano, pero check. Entonces, todo ese tipo de cosas al final te sorprende mucho. Qué guay. A más brutos trabajáis en un sector que pasan pasado y pasan cosas muy curiosas. Claro, por eso iba a decir. Es una cosa que está más en ello que en nosotros. Se disfruta igual. Mola, mola. Ángela, ¿qué tú sí le darías a tu y yo de hace 10 años? Bueno, yo de hace 10 años creo que estaba incluso en la universidad estudiando Ingeniería de Teleco y le diría que crea más en ella. O sea, creo que al final la inexperiencia que he ido teniendo, o sea, siempre pensaba que no lo iba a conseguir, que no era suficiente. Incluso a día de hoy, o sea, estamos consiguiendo cosas súper chulas en la empresa, un crecimiento que nos ponemos objetivos, lo vamos cumpliendo y siempre pienso, también con Alfonso como socio, pensamos como, guay, es que no sé si lo vamos a conseguir o no vamos a conseguir que cierta persona vista de nuestra marca, cosas así, al final ocurre. Y al final es que también te pille currando, que en verdad no te lo regala nadie, pero decir, si crees en ello y lo das todo, o sea, ¿por qué no te va a pasar? Entonces creo el creer en ti, o sea, si tienes un propósito curra, o sea, puede ocurrir y hay que confiar más, ¿sabes? Total, muy de acuerdo. Aparte pasa mucho, ayudamos mucho. Lo que hay que hacer es hacer cosas que habéis dicho antes. Muy, muy exigentes, creo, ¿no? Todo el rato es como nunca es suficiente, como, oye, vale, obviamente está guay ser crítico, ¿no? Y querer mejorar, pero sin castigarnos a nosotros mismos. Qué guay. Rubén, tú yo te hablamos con hace 20 años, que tú eres muy... Qué cabrón, qué cabrón. De 30, ¿no? O sea, es que yo soy inversor, yo invierto en Bitcoin, vende a 70 y no como hice yo, que invertí y vendía por 10, que ahora ya vendía algo. Y invierte en envidia, ¿no? Dentro de inteligencia artificial es la que está cumpliendo mejor. Y a partir de ahí, ya. Mira, ¿tienes envidias, tú? Muchas, tengo muchas envidias. Por todo la gente que lo ha hecho mejor que yo. Qué bueno. Un dulce. Yo tengo envidia, todo lo demás para abajo, pero al menos esa me salva. John, ¿algún consejo eso para tú y yo hace 20 años? 20. Ah, pues sí, de los principios, de los orígenes. A ver, hice muchas cosas mal, pero no me arrepiento. Si no las hubiera hecho, no hubiera aprendido. Pero si me tengo que ir a otro plano, sí es verdad que descuidé cosas mías o personales, como, hey, dejar de hacer ejercicio, dejar de alimentarme como debía, viajar demasiado a cosas que no tenían sentido que viaje, participar de un montón de eventos que no tenían sentido que participe. Pero bueno, las luces a veces te segan un poco, pero nada, no me arrepiento. Creo que todo te deja una enseñanza y lo tienes que vivir. Total. Pero tienes que aprenderla a tiempo, ¿no? Que te sirva a aprender. Una bofetada a tiempo viene bien. Y de eso siempre hay. ¿Pepe, en tu caso? Si solo pudieras decir una cosa, algo como, no hay nada escrito, es tu turno, es el camino que tienes que hacer. Si pudiera decir más cosas, todas las que ha dicho Rubén, están bastante bien. Acertado, acertado. Ahora, ya os habéis escuchado bastantes, tenéis ubicados ya solamente de antes. Están preguntas un poco más, un par de preguntas un poco más raras. Ángela, si pudieras cambiar tu negocio por alguno de los que estás escuchando aquí hoy, ¿por cuál lo cambiarías y por qué? Creo que me molaría mucho el mundo de las inversiones, porque creo que como estamos en el otro lado, ¿no? En gloches, como nosotros buscamos la financiación y me encantaría como estar en un día en el otro lado de entender cómo funciona, ¿no? Cómo se analiza, cómo es todo, ¿sabes? Al final nosotros como, jo, nos invierten, no nos invierten, hemos hablado tal. Entonces, me gustaría entenderlo desde la otra perspectiva. Qué guay. Yo creo que casi todos los emprendedores pensamos algún día que molaría hacer ese cambio. Ánimo. Supongo que chungo. Ánimo. Algún día. Algún día. Ojalá, siguiente pregunta para que lo vayas pensando, que le lances una pregunta chunga, ¿a quién te cambiarías? En este caso, Rubén. Rubén, ¿tú por quién te cambiarías? Yo me cambiaría por John por la época del básquet en la selección argentina. O sea, pasar ese momento con la gente que estuvo tenía que ser brutal. Qué guay. Pues luego ya sabes, pregunta chunga. No estuve en la selección argentina con Escola. Estuve en la preselección y en la de Buenos Aires con Escola. Y yo para que cuando me preguntes... Yo me cambiaría por Rubén porque yo creo que es natural, después de emprender, dedicarte a apostar por emprendedores. No, no, no le puedo dar mucha más huella. Bueno, pues puedes entrar en el fondo, ¿no? De Rubén. Sí. Ya, ya. ¿Ya? Yo tengo unas cuantas invitaciones. Está... Le hemos dado por todos los lados. A ver si cae, pero... Bueno, aquí, aquí. Le cuesta, ¿eh? Le cuesta. De aquí a allá. O sea, es un poco feo. Me gusta mucho mi trabajo. No creo que no cambiaría por nada. Y eso no es mal esto. Pero si tuviese que cambiar, creo que el lado este de la moda sí que tiene su rollo. Qué guay. Bueno, pues ahora las preguntas chungas. Hemos quedado de puta madre, ¿no? Porque nadie o todo lo vamos a hacer listo. Ya está muy bien, perfecto. Muy bien gestionado, ¿eh? Sí, sí. Estaba todo preparado. La de las preguntas chungas, la verdad es que no se me ocurre mucho, pero... Bueno, tan chunga. Una preguntita, Rubén. Bueno, ¿cómo se ve de diferente cuando has hecho ese cambio? O sea, ¿cómo cambia tu vida y cómo cambia la perspectiva? Que era un poco lo que decías. O sea, me gusta mucho ver cómo es la visión. No. Es mucho de lo que decía John. Cuando has emprendido tantas veces y ahora estás en otro lado invirtiendo, un sentimiento que tienes es que tú has sido emprendedor y puedes tener la oportunidad de ayudar a otros emprendedores a conseguir sus sueños, a que crezcan y tal. Yo creo que eso es súper enriquecedor, sobre todo cuando has hecho... He hecho muchas empresas cuando has intentado levantar muchas empresas. Y te pasa mucho que a veces... Esos son dos, ¿eh? ¿Puedo? Dale, dale. O sea, sé que no se puede, pero sientes a veces que te genera como esa empatía que al final no te puedes llevar por la empatía. Sí, claro. Muchísimo, ¿no? Sí. Y de hecho muchas veces intentas evitar el feeling que tienes por cosas que está pasando el emprendedor o por cosas que el sector que conoces y que sabes que va a pasar, tiendes a tener esa empatía que a veces puede distorsionar lo que es la fiabilidad en la inversión. Por eso te tienes que rodear de gente y no solo ser tú que decides la inversión. Claro. Qué bueno. Ah, Rubén, a John, ¿qué le preguntamos? O sea, John, ¿cómo tiene que ser el momento ese de... de tener una canasta de estar mirando mogollón de peña? ¿Qué vas a pasar la preselección para la selección? Yo creo que más presión que eso, por lo menos a mí, me parecería una presión terrible, ¿no? Tirar unos tiros libres en un momento al Ecuador. Tiene que ser súper jodido, ¿no? Ayer veía el partido de fútbol de Portugal, donde Natana da la penalti y se dificulta la responsabilidad de tirar ese último penalti. Yo no sé si podría. Pues... ¿Has tratado de vivirlo? Hay partidos que tienen mucha presión. Por lo general son... Y pasa que hay jugadores que la presión les puede. Es complicado. Pero yo siempre digo lo mismo. O sea, jugar al básquet. Jugamos al básquet. O juegan al fútbol. Hey, presión son otras cosas. Pero si lo trasladamos al mundo deportivo, que es otro tipo de presión, que tampoco es el de no tener dinero para comer a tu familia, pues la verdad que yo creo que es lo que te hace seguir adelante, es lo que te hace tener esa motivación. Y es como todo. Si sos competitivo, pues querés siempre ganar. No, te lo decía porque no sé si has leído el libro de Agassi donde contaba un poco lo duro que era para él levantarse todas las mañanas con dolores para la presión que tenía de la familia, etc. Lo que esto al final te tiene que venir muy bien para emprender, ¿no? Tienes que estar preparado mentalmente para muchas cosas. A ver, yo eso sí te puedo decir. O sea, yo no he sido un deportista súper exitoso, como puede ser alguno de mis amigos o mis socios. Pero sí, lo que voy a contar es más por lo que me cuentan ellos, ¿no? Porque al final, pero... Bueno, es exactamente igual que cuando hablábamos de ser emprendedores, resiliencia. Lo que sí me pasó a mí es que era bueno cuando estaban las inferiores o era más joven y por no trabajar duro y por no tener esa resiliencia y por no estar concentrado en el día a día, pues no llegué a donde tendría que haber llegado. Y me sirvió muchísimo para el mundo de los negocios, para el mundo empresarial, para el mundo del emprendedurismo. Es, hey, es pico y pala, es estar ahí todos los días a la mañana, es trabajar duro, es trabajar en equipo. Y a mí, por lo menos, me sirvió muchísimo para lo que fue mi vida después del deporte. Eso sí. Y creo que... Y el otro día también lo hablaba con Luis, con Escola y con otros. Cuando veo que el emprendedor o que el fundador o que el que lidera una empresa es un ex deportista, pues me inspira mucha más confianza porque sé que ha vivido muchas cosas y que lo va a poder trasladar. Vamos a ir ya cerrando, que nos quedan dos minutos. Muy rapidito. Pregunta para Rubén. ¿Qué tú luego farás? Una pregunta fácil. Ahora que vas a tener un fondo de 50 millones y vas a seguramente ganar muchísimo dinero. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué va a cambiar tu vida cuando pases de tu situación actual a tener millones en la cuenta? Yo creo que no cambiará absolutamente nada porque a mí lo que me encanta es... O sea, me gustaba mucho emprender pero creo que soy mejor invirtiendo en empresas y me encanta seguir ayudando a la gente para, por lo que decía antes, un poco para generar ecosistema que es algo que hicimos desde el principio y ver a chavales que están empujando y lo están haciendo realmente bien con toda la tecnología que es lo que me hablábamos antes, una inteligencia artificial que puede realmente cambiar el mundo. Entonces, poder aportar, aunque sea un granito de arena para eso, es la hostia. Mola. Bueno, que te forres y veamos cómo lo haces. Pepe. Ángela, ¿cuál es el desafío más importante que has tenido, la dificultad más grande que has superado? Al final, para nosotros, en el mundo de la moda, darnos cuenta que al final, cuando emprendes en una sostenible, parece que compites con las marquitas sostenibles, pero no estamos compitiendo con ellos. O sea, yo estoy... O sea, nuestro objetivo es que yo quiero posicionarme como se puede posicionarme en Bailola, como puede ser un scalper, si yo quiero ser esa alternativa Made in Spain y estar posicionada en el sector. Entonces, como... Ese es el gran desafío, cómo construir la marca para que sea tan guay que la gente me elija y vaya Jorge Juan aquí en Valencia y diga, no, voy a crochet. ¿Sabes? Entonces, ese es uno de nuestros mayores desafíos, ¿sabes? Construir la marca, empezando de cero, no teniendo idea del sector y aprendiendo cada día, que sí que... Creo que lo bueno es que no somos ni diseñadores ni venimos del mundo, somos ingenieros y resolvemos problemas y nos ayudan mucho a encargarlo desde una perspectiva distinta. Qué guay. Y lo vais a conseguir. Vamos a conseguir. Yo lo que os pediría es sacar esta mesa un súper fuerte aplauso a estos cuatro pedazos de crack. Enhorabuena. Quedaros con sus nombres porque luego, después de la siguiente mesa, hay que votar al mejor emprendedor valenciano. Si queréis, vamos bajando para que pasen la siguiente tanda. Lo habéis hecho muy bien. ¿Eh? No, no, lo habéis hecho muy bien. Pues vamos a la siguiente mesa, ¿vale? Que suba primero José Burgos de Fresh People. José. ¡Ole! Un crack. Donde quieras. Tú le dije, ¿cómo es el primero? Marta Zaragoza declarando. Comando Castellón di que sí. Enhorabuena. Bien. Aplauso para Marta. Donde quieras, Marta. Álvaro Verdoy de Seis Lair sube para aquí. También castellones que están en Reino Unido últimamente. Muy bien. Siéntate por aquí. Y Juan Luis Hortelano ven para aquí. Presidente de Startup Valencia pero también fundador de Blinkfire que hoy tiene su doble rol. Vaya pedazo de elenco entre la otra mesa y esta, ¡hombre! Y otro emprendedor por aquí que está en el público con grande Manuel Mal de Punta Alfombra. ¿Eh? ¿Estas alfombras son tuyas? No. Vamos a empezar como antes una rondita de pitch. José, cuenta. Bueno, básicamente nosotros lo que hacemos es que en un momento, en una era donde la tecnología se ha puesto en un lugar predominante, nos hemos dado cuenta de que para que todos esos negocios funcionen la clave no es que ha llegado la era de la tecnología sino que ha llegado la era del talento y ayudamos a las empresas a impulsar sus personas para que impulsen los negocios. Lo hacemos a través de servicios y tecnología para ayudar a cualquier tipo de empresa de cualquier tamaño. ¡Qué guay! Mola mucho. Bueno, y nosotros product hackers de product customer. Sois grandes clientes, grandes clientes, sí, sí. Marta, ¿pitch declarando? Me tocaba. Pues declarando es un software de asesoramiento fiscal para autónomos y nuestro objetivo es que el autónomo tenga una herramienta de trabajo para poder gestionar su actividad en toda la faceta de obligaciones contables y fiscales, ¿no? Con declarando un autónomo puede hacer sus facturas de venta, puede subir sus gastos, saber si los gastos son deducibles o no los son, en qué porcentaje si lo son y presentar sus impuestos con solo dos clics. ¡Qué guay! ¿Vas declarando vendida a Bisma, ¿no? Entonces, ahí un rapidito lo que puedas contar. Pues rapidito, rapidito, en 2022 se nos acercó el monstruo Bisma y nos dijo os queremos a vosotros porque sois los potenciales clientes del mercado de autónomos y, pues eso, formamos parte de la familia Bisma actualmente. ¡Qué guay! Enhorabuena. Álvaro, Pitch. Bueno, pues nosotros somos un software en la nube que va dirigido a empresas que tienen muchos productos, que venden de muchos países, que tienen mucha gente actualizando la información de producto y nosotros lo que hacemos es automatizar todo ese proceso con herramientas de enricimiento del dato, análisis, integración de datos, ese tipo de cosas. Gestión de catálogos, básicamente. Que mueven mucho dinero por detrás. Efectivamente. Al final es el motor de ventas de una empresa y tiene muchísimas personas y departamentos que dependen de ellos o que trabajan en ellos y entonces ayudamos a empresas grandes a poner orden en todo eso. ¡Qué guay! Muy chulo. Juan Luis, si queréis hacer un objetivo doble pitch de Startup Anencia primero y luego de Blinkfire. Bueno, eso sería jugar con ventaja, ¿no? Un poquito. Bueno, empiezo por Blinkfire. En Blinkfire somos una herramienta de analítica, ayudamos a los clubes deportivos, entidades deportivas de todo el mundo y a los patrocinadores a medir el impacto de los patrocinios. Inicialmente empezamos a medir ese impacto en redes sociales y ahora también en televisión. Trabajamos con unos 400 clientes de todo el mundo. Cualquier deporte que se os ocurra, cualquiera que sea vuestro equipo favorito, pues la Liga Española, la Premier, la Liga Italiana, Bundesliga, Champions, NBA, NFL, NHL, MLS, todo lo que se os ocurra, el Tour de Francia, tenis, golf, pádel, trabajamos con equipos en todo el mundo y luego con todas las marcas que patrocinan a esas entidades deportivas. Y somos una herramienta B2B donde los clubes o las marcas les ayudamos a ver el dinero que están metiendo en patrocinadores que todos veis en la camiseta, en la manga o que sale en televisión ayudar a medir ese impacto. Y luego la parte B de Startup Valencia, pues bueno, soy el presidente desde hace unos años de Startup Valencia que es la asociación sin ánimo de lucro de empresas tecnológicas de la comunidad valenciana y bueno, ahí cae un poco de rebote y ayudando a empujar un poco el ecosistema y muy centrados también en el BDS, en el evento Valencia Digital Summit que aprovecho para invitaros a todos que será en 23 y 24 de octubre en la ciudad de las artes. Qué guay. Quería que lo hablar un poco para dar impacto también a cosas como Startup Valencia que hacen que pasen cosas. Claro, claro. Que ahora el evento que hacéis aquí es brutal, tiene mucha gente, otros también patrocinadores. Gracias a Juan Luis y a toda la gente que hace este tipo de cosas pasan. Tenemos un ecosistema más rico para todos. Así que enhorabuena que esto se hace gratis y tiene impacto para todo el mundo. Gracias. Vamos a ver el momento greca. O sea, ese momento en el que tú claro, porque tú, José, tú empezaste a hacer esto un poquito como tú te dedicas a recursos humanos, pero no sé si tenías una idea de ya montar una gran empresa de recursos humanos de algo que usted. ¿Qué momento tú te das cuenta que eso que tú tenías en la cabeza era una empresa? Yo he tenido varios momentos en Eureka, José, porque al final la realidad es que yo monto Fresh para seguir los pasos de mi abuelo, que como bien sabes yo siempre lo recuerdo. Mi abuelo fue de los primeros directores de recursos humanos que hubo en España, fue una de las personas más innovadoras en ese momento y mi forma de seguir sus pasos es ser innovador en recursos humanos hoy. Así que tampoco me lo pensé mucho y inicié así. La realidad es que luego hubo un momento de Eureka que es, ostras, lo que hay es o software de recursos humanos o consultoras grises de recursos humanos, vamos a montar algo que tenga un poquito de escalabilidad pero que además permita aportar aire fresco a un sector tan rancio y el tercer momento de Eureka fue cuando dijimos no, 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 somos una empresa tecnológica, construimos productos y combinamos servicios y productos e inteligencia artificial para darle de verdad de escalabilidad y poder trabajar con cualquier empresa del mundo. Hemos tenido esos tres momentos en Europa. Hola, oye, ¿cómo se llama tu abuelo? Vamos a mandarle a yo. Pepe, pepe, pepe. Ole, pues ahí, nada, qué bonito. Marta, momento Eureka vuestro. Momento Eureka, a ver, yo es que soy de profesión, soy asesora fiscal, soy licenciada en Derecho, doctorando en Derecho Internacional y estaba trabajando pues en la típica consultoría profesional de financiera y tributaria, ¿no? Y nosotros teníamos una premisa y la premisa era cualquier autónomo que entre por la puerta lo hacemos salir de forma inmediata. ¿Por qué? Porque la economía en general de un autónomo es una economía donde nunca te va a pagar lo que consultoras más grandes quieren sacar de rentabilidad. Con lo cual, la premisa era cuando entre le decimos que se vaya al gestor de enfrente, ¿no? Entonces, era como yo entré en shock. Dije, pero si la fiscalía es para todo el mundo porque le estamos limitando un servicio profesional a una persona que lo necesita y más al sector autónomo que es el que está moviendo la economía del país. Es que no lo entiendo, ¿no? Entonces, a partir de ahí es como que me rayé y dije, esto no puede ser y, pues bueno, hablando con Vicente y con Juanjo que son mis co-founders en Declarando, dijimos, vamos a investigar. Estuvimos prácticamente un año investigando sobre el mercado porque había players muy grandes en el mercado, pues los AG, ¿no? Los A3 y compañía son empresas brutales a nivel mundial que son softwares de contabilidad, ¿no? Entonces, como teníamos el reto de cómo diferenciarnos a lo que ya había y siempre pensando en añadirle esa capa de fiscalidad para que cualquier autónomo pudiese, sin tener ningún conocimiento de nada, poder cumplir sus obligaciones fiscales y no tener la necesidad de, a, ir a un gestor que simplemente le presentaba pues las declaraciones cada trimestre pero no tenía ningún tipo de información para poder gestionar su actividad y tomar decisiones con conocimiento porque tiene datos, o, b, pues se lo hacía él, iba a la página de la tienda y decía, a ver, de los 363 modelos que hay, ¿cuáles me tocan a mí? Y después, de las 43 casillas que hay, ¿qué relleno en cada cual? ¿no? Entonces, a partir de ahí vimos que no había nada en el mercado y, pues, nos lanzamos a la piscina. ¡Qué guay! Momento breca. Oye, pero mala, porque al final es un sector donde muchas veces no miramos, pero, claro, tiene un mercado enorme, ¿no? y un problema porque es algo que nadie quiere hacer. Bueno. A que no era buena por haberlo visto. Álvaro, momento breca, ¿tú te das cuenta de ti en Salvaid? Pues, en mi caso fue porque vengo del mundo de la consultoría para empresas y en todos los clientes a los que, con los que trabajaba, veía que sufrían mucho con la información de producto, con los catálogos, que cada vez hay más canales de venta, las empresas internacionalizan más, tienen que gestionar más idiomas, hay mucha más complejidad, hay más normativas, más regulaciones. Entonces, recuerdo que uno de mis clientes entonces era una multinacional que tenía un problemón con la gestión de los datos de producto, los actualizaban una vez al año, siempre estaban desactualizados, el equipo comercial, los clientes siempre se quejaban de que todas las tarifas y toda la información estaban desactualizadas, hicimos como un pequeño piloto de gestión de datos, que fue un desastre, la verdad, porque fue mucho más complejo de lo que pensábamos, pero luego una vez estuvo en marcha, directamente nos dijeron, esta es la mejor inversión que hemos hecho nunca, porque hemos pasado a actualizar la información una vez al año, hacerlo todos los días, prácticamente, y ahí es donde vimos, oye, si no hay nadie en el mercado haciendo esto y esto es un sector que va cada vez a más, ¿por qué no creamos un software que pueda ayudar a cualquier empresa del mundo, de cualquier sector, a gestionar sus datos y poder conectarlos con cualquier canal de ventas? Y ahí es cuando, también, momento eureka con mi cofundador, con Iván, que me dijo, eso es muy difícil, estás loco, nos vamos a estrellar, pero, venga, hemos venido a jugar y así empezamos y luego, a partir de ahí, también otro de los momentos europeos fue que nos presentamos a Plug and Play cuando Juan Luis y Rubén estaban al frente, que antes Rubén lo ha comentado, nos presentamos con un pitch que, viéndolo hoy, digo, no sé cómo nos cogieron y confiaron en nosotros, entonces, algo vieron, dije, bueno, si alguien ha confiado a alguien como Plug and Play en que lo que hacemos y las ganas que le ponemos puede tener sentido, vamos adelante y dejamos todo para empezar con esto. Pues lo vamos a preguntar, antes de dar la pregunta, ¿qué visteis, Néstor? Aún me lo pregunto porque veo aquel pitch era terrible. Primero vi un tío súper joven cuando tenía 21, 22 años con una ambición y unas ganas de hacer cosas y en Plug and Play invertíamos más en personas que en proyectos. Cuando inviertes en semilla o presemilla o en nada, realmente aprendimos también de un poco de Saida Midi que inviertes en la persona, ¿no? Más que en el proyecto es, oye, este tío va a ser capaz de hacer eso y si no es esto hará otra cosa, ¿no? Pero era un poco confianza en la gente y yo creo que, que bueno, el tiempo nos ha dado un poco la razón porque tenemos un montón de emprendedores e invertimos en 70 empresas, los tenemos por ahí y todos se alegran cuando nos ven, con lo cual algo bueno haríamos y sobre todo hemos encontrado proyectazos como 6Layer y muchos otros más, pero claramente invertíamos en personas más que en proyectos. En ese estadio yo creo que tienes que invertir más en la persona que en el proyecto porque el proyecto no tiene nada que ver con lo que nos presentaron en su día, o sea, de cómo, de lo que tú quieres hacer a lo que luego acaba saliendo es otro mundo. Oye, pues buena visión y buen ojo. Ahora en vuestro caso, Blinkfire, ¿en qué momento os dais cuenta que ahí hay algo? Pues mira, nos damos cuenta, yo creo que hay dos, todo el mundo cree que el momento eureka puede ser la primera venta, el primer gran cliente, en nuestro caso, pues cuando vendimos al primer cliente, dos, tres primeros clientes parecía ser, pero yo creo que es previo, ¿no? En nuestro caso fue el pivot que hicimos porque inicialmente íbamos a ser una herramienta de analítica pero de redes sociales genérica para clubs deportivos y visitamos a un cliente muy grande, muy importante, el segundo club de España o primer club según de qué equipo seas, los que no van de blanco y nos, enseñándole el proyecto nos dijo, oye, esto nos parece, está bien, o sea, el famoso nice to have, pero no, no suficiente para pagar pero en cambio pues nos enseñó, nos hizo ver un par de cosas que estaban haciendo que podríamos cambiar el modelo de negocio enfocado a eso y por eso sí que pagarían. En su caso, tenían gente controlando con un cronómetro, viendo vídeos de YouTube, viendo ruedas de prensa en televisión y con un cronómetro medían cada tiempo, el tiempo que aparecía cada marca, ¿no? Entonces dijimos, bueno, para nosotros era un cambio de modelo absoluto, era pasar de una herramienta de medición de redes sociales a aplicar computer vision, inteligencia artificial, detección de marcas, o sea, tecnológicamente era un reto muy importante, pero sí que vimos que posiblemente por ahí va a ser más fácil que nos pagasen y entrar que con una herramienta que tenían alternativas gratuitas, tenían otras opciones. Entonces, yo creo que el momento de Eureka fue ese que implica el cambio absoluto casi del modelo negocio, pero que luego nos ha llevado a realmente poder vender a todo el sector y encontrar realmente un problema, ¿no? Yo creo que la clave cuando emprendes es encontrar un problema que solucionar. O sea, las empresas o te pagan por ahorrarles dinero o por hacerles ganar más y yo creo que esa es una de las claves. Nosotros encontramos primero la forma de ahorrarles dinero y luego, si queréis, luego lo explico, la forma de que ganen más, ¿no? Yo creo que esa es la clave de cualquier negocio cuando te enfocas a empresas, ¿vale? El B2B. El B2C es otra película. Sí. O sea, mola porque hay muchas de estas cosas que hasta que no te metes no ves el problema porque yo no he imaginado a un señor mirando ahí con un cronómetro. Efectivamente, yo creo que el consejo es también visitar a cuantas más potenciales clientes mejor y tratar de entender ese negocio porque desde fuera no siempre ves el problema. Hay problemas muy obvios pero hay otros muy grandes que desde fuera no los conoces por mucho que creas que conoces el sector. Hay que profundizar. Ahora, José, alguien que te venga tenga una idea quiero emprender, ¿qué consejo le darías? Bueno, yo creo que lo primero es entender lo que es emprender. Se ha dicho antes que parece que emprender es estos eventos y esto tal y es todo lo contrario, ¿no? Emprender pues es una subida a una montaña que cuando crees que estás en la cima no es la cima y cada vez pues las fuerzas hay que renovarlas, etcétera, yo diferenciaría de lo que es vender al público o vender a empresas porque creo que son dos mundos completamente distintos. Si vas a vender al público y se ha comentado antes yo creo que generar comunidad, trabajar eso me parece fundamental. Si vas a vender a empresas que te compres unas zapatillas cómodas. Muy en línea con lo que está diciendo Juan Luis. Cómprate unas zapatillas cómodas, ponte a pasear, ponte a conocer a gente, ponte a conocer empresas, ponte a vender, ponte a conocer los problemas de tus clientes, haz relaciones a largo plazo, habla mucho con ellos, entiende el problema que es la punta del iceberg pero luego los problemas por los que te van a pagar están muy muy profundos y no los conoces y si no te has tenido que comprar tres o cuatro zapatillas porque has desgastado la suela pues es mal rollo, o sea que unas buenas zapatillas sería el consejo. Qué guay. Tú dices José que ha estado en lanzadera pero ha estado para buscar clientes y hablar con clientes para que lo generaran. Ahora luego en la parte loca hablamos de eso. Qué guay. Marta, ¿algún consejo para emprendedores? A ver, yo le haría una única pregunta que es la que me hubiese gustado cuando hubiese hecho a mí y es si tuviese, si tiene miedo a fracasar porque el miedo te limita en muchas ocasiones y emprender es una montaña rusa, es hoy me va todo súper bien, qué bien, qué contenta estoy, guau, estoy cargada de energía, cuánta seguridad y de repente sale cualquier cosa que te desmantela todo y dices yo no sirvo para esto, no sé qué hacer, esta decisión que he tomado es una mierda, no lo que estoy que tomar, entonces que se quitase el miedo y que fracasar forma parte de emprender con lo cual desde el momento en que tienes esa premisa clara tira para adelante. Qué guay. Incluso ahora que estoy dentro de Bisma que sigue pasando esta noria de un día mal de un día mal ¿cambios continuos? Sí, es pues así. Yo creo que eso nunca va a cambiar. No cambia. Cambia en diferente medida, ¿no? Porque pues ahora son otro tipo de problemas, pero eso, siempre es así, montaña rusa siempre. Hay que acostumbrarse. No te queda otra. ¿Consejo para emprendedores? Apuntando un poco esto, los emprendedores somos personas que habrían que mirar el trastorno que tenemos. ¿Cómo es posible que por la mañana te quieras comer el mundo a las 8 de la mañana, a las 11 tengas una depresión de caballo, a las 12 vuelvas a creerte el dios del universo, a las 4 de la tarde crees que no sé si las cosas van muy bien y acabes el día literalmente desfondado pero el día siguiente sigas a tope. Es algo que habría que analizar. No sé si es algún psicólogo en la sala, pero creo que nos pasa a todos. Consejo para alguien que está empezando desde cero completamente que no tenga nada, diría, conoce a mucha gente porque lo más importante es rodearte de un buen equipo o de un buen equipo fundador o de algún cofundador porque es el dicho, si quieres ir rápido ve solo, si quieres ir lejos ve acompañado. El 80% de estas estadísticas creo que Juan Luz nos conoce la mejor, el 80% de los proyectos emprendedores fracasan por problemas entre socios durante los dos primeros años y tener unos buenos socios con los que poder tirar muchísimas millas porque esto es muy largo, esto es una maratón detrás de otra, es súper importante y para eso hay que conocer a mucha gente y de conocer a gente también puedes intercambiar ideas, encontrar modelos de negocio, problemas a resolver y empezaría por ahí. Hablando de tiempo, ¿osotros cuánto tiempo ya hay, por ejemplo, allá en el mercado? Nosotros llevamos ya, este año vamos a cumplir 11 años y de esos 11 años os puedo decir que durante los, os voy a decir las cifras, ¿vale? hasta el año 2017, cuatro años, en años, estaba haciendo números otro día, nosotros en 2017 facturamos 180.000 euros, cuatro años para facturar nada, para no tener prácticamente cero tracción y ahora vendemos 180.000 euros en uno o dos días, entonces el cambio es brutal en ese sentido. Es importante también visibilizar los tiempos, yo al final cada vez pienso más en círculos de 10 años porque pensas en 3-4 y no te da. Los primeros cuatro años fueron travesía por el desierto, construir producto, no teníamos financiación, zapatilla, vamos, yo me conozco todos los polígonos de España, yo soy una persona de polígono, los conozco todos. Luego a partir del 2017 conseguimos ya un poco más de capital, tracción con clientes, un producto más reconocido, partners que confiaban en nosotros y a partir de entonces el negocio ha crecido muy, muy rápido pero si no hubiéramos subido esos primeros cuatro años pues no sabíamos donde estamos y también te digo los problemas evolucionan y los problemas de hace 6-7 años eran graves en cierto modo pero son una tontería comparado con lo que te tienes que enfrentar después. Proporcionalmente siempre tienes un parrón. Y siempre piensas bueno ahora en la siguiente fase pues ya que tengo más pasta va a ser más fácil, error, cada fase va a ser más difícil de la anterior. Total. Juan Luis, consejo para un nuevo emprendedor. Bueno, a ver, ser el último es que te han quitado casi todos entonces voy a añadir uno que está aquí Pepe que es abogado y es tener un buen abogado aunque parezca contrarian pero creo que es fundamental y en base a lo que decía Álvaro cuando tú te juntas y empiezas y tienes un socio o dos socios los puedes conocer más o menos pero luego las cosas o van muy bien o van muy mal si van así y así no pasa nada cuando van muy bien hay problemas y cuando van muy mal hay problemas. Entonces es fundamental tener un buen pacto de socios tener un buen abogado alguien que te asesore y añadiendo también antes de empezar pues eso ahora mismo comparado con hace 10-15 años hay un montón de recursos un montón de gente a la que pedir ayuda el ecosistema es muy muy proactivo de oye te llama cualquier persona a pedirte un consejo entonces no tengáis miedo a contactar a contactarnos todo el mundo que está aquí estoy convencido de que está dispuesto a ayudar y yo creo que eso es fundamental y luego hay una parte importante que es la parte de la red que decías tú el crearte esa pequeña red el dar también o sea yo creo que la parte fundamental es dar tú antes de esperar recibir a cambio yo creo que eso es fundamental somos además un sector que yo he conocido a muchos de mis socios como a Rubén como a mi socio en Blinkfire los he conocido por internet o por twitter o por blogs o por redes sociales y hemos acabado siendo uña y carne entonces bueno yo creo que hay un montón de oportunidades pero es importante el atar bien la parte legal con un pacto de socios que pasa cuando van muy bien las cosas cuando van muy mal cuando un socio decide dejarlo por motivos personales o motivos X entonces yo creo que eso es clave para que los proyectos perduren porque hemos visto efectivamente morir muchos proyectos con potencial porque al final los socios o no se han entendido entre ellos o se ha estropeado por algún motivo buen punto porque es una pena cuando el negocio puede funcionar falla por alguna cosa esta que podría estar atada por consejo si puedo hacer aquí un apunte yo a la pareja de mi socio le digo tú tendrás lo que tengas con él pero yo tengo muchísimos más papeles firmados y si nosotros nos queremos divorciar va a ser muchísimo más difícil que si os queréis divorciar vosotros entonces ya puedes saber bien con quién te casas pero además con pactos de socios donde realmente y compartes muchísimas más horas que con la familia muchas veces hay mucho riesgo totalmente de acuerdo y luego yo si me dejas añadiría el que lo ha dicho antes John también el cuidar tu salud y cuidar también tu vida familiar y personal yo soy anti algunos movimientos muy americanos de que tienes que emprender y trabajar 120 horas a la semana y descuidar todo lo demás yo creo que un equilibrio es bueno para tu salud mental y sobre todo es fundamental para que el proyecto vaya bien o sea si tienes que trabajar 16 horas al día para que algo funcione posiblemente no sea el proyecto tuyo a futuro o sea o necesitas contratar a más gente que te ayude y si no puedes pagarlo tienes un problema o no debería ser el proyecto de tu vida sobre todo subiendo los ciclos largos es una carrera de fondo no es un sprint de 100 metros eso es eso es jose ahora vamos a hacer una fundación se ha alargado ya sabes dinámica ¿por quién te cambiarías? ¿por qué negocio de aquí te cambiarías? ¿por qué? y luego acuérdate que la siguiente ronda le vas a tener que lanzar una pregunta a ser posible yo me cambiaría por ti si vale yo sabes que para mí Product Hackers es la empresa que queremos ser de mayores entonces creo que vais un par de pasos por delante de nosotros y sin duda yo querría ser como Product Hackers en un par de añitos ¿cada vez estáis más cerca o por delante? no estar en la asociación de Startup Valencia pero además estar emprendiendo por otra parte yo digo ¿de dónde saca el tiempo de hombres? y además no quiere trabajar 16 horas entonces me parece otro amigo y además ha dicho una cosa que me ha llamado mucho la atención ha dicho soy el presidente de la asociación de rebote y ahora después te preguntaré si del rebote porque no creo mucho yo en los rebotes algún mérito habrás tenido que hacer no, no ahora te lo cuento si queréis lo del rebote de rebote absoluto Marta va para periodistas también uy sí, mira eso no me falta eso a mí, ¿sabes? no me da la vida para mucho mola yo me cambiaría por Marta porque en la fase en la que están ahora en la empresa que han sido adquiridos por una compañía más grande es una de las posibles salidas que podamos tener a nivel de negocio y me gustaría saber al menos durante una semana cómo es eso y cuáles son los marrones a los que se enfrenta actualmente y así poder aprender y prepararme para el futuro ahora que estás por aquí podríamos hacer un cambio ¿no? un intercambio un intercambio un intercambio si quieres mira el lunes te vienes el lunes te vienes y hablamos ¿cuál Luis? pues yo me cambiaría por cualquiera de los tres o por los tres primero porque tienen como 20 años menos que yo con lo cual me quitaría todas las canas y sobre todo el volver a estar en esos 30-32 que cuando empezamos aquí eran otras dificultades y otra dimensión pero obviamente me quedaría con los conocimientos de los 53 ¿no? a ver a ver a ver a ver piensa y luego le tienes que hacer la pregunta a uno sí, sí, sí ¿vale? pregunta José mi pregunta va un poco por cómo estáis gestionando cómo has gestionado una de las situaciones que yo veo que más impacta en los emprendedores sobre todo en los ecosistemas y es lo que se dice de ti alrededor yo creo que vosotros lo habéis vivido que se habla mucho de que vas como un tiro luego no vas tanto como un tiro luego vuelves a ir como un tiro y cómo gestionas eso tanto a nivel interno con tu equipo tu propia empresa como de cara a clientes que al final ese ruido de alguna manera para bien o para mal siempre llega sí eso es una muy buena pregunta yo cada vez le hago menos caso Adrio yo tengo una cosa yo me he entrado en empresa estudié 10 años y no fue bien más regular tal y al final cerramos y quebramos entonces yo ya pasé el momento de tener que hacer un concurso de acreedores era B2B todos mis clientes que eran corporate se enteraron tener conversaciones complicadas y una de las cosas que aprendí es tampoco fue tanto o sea es casi más una carga mental tuya con el equipo y demás pero luego la mayoría la gente o sea años después de cierre había seguido usando nuestro servicio porque la había comprado luego te quedas diciendo joder yo preocupado de que se enteraran concursos y que se fuera todo el mundo y eso perduró mucho más y eso te da un poco la sensación de relativizar todo es decir oye si pasa algo y algún día hay un problema pues va a parecer muy candente luego no lo es tanto y te pasa a todos los niveles al principio también te pasa que cuando se va a ir una pieza clave del equipo se va a ir toda la mierda y cuando ya se te han ido varias en distintos momentos dices bueno simplemente tengo que montar algo que perdure y algo que perdure a que tengamos momentos peores que perdure a que se vaya determinada gente a que pasen cosas muy random porque cada vez que pasan cosas más random y relativizar tiene mucho que ver con lo que ha hablado antes Marta del fracaso de la incertidumbre y quedó mucho la tuya pues tienes que llegar a casa relajarte y decir mañana es otro día y luego mañana no es tan complicado no sé cuál es tu sensación pero yo creo que mañana casi nunca es tan complicado sí a mí me ha pasado cuando hablemos de la parte dura de irte a dormir diciendo esto no se va a resolver o sea es imposible que se resuelva y al día siguiente a las 8 de la mañana y decir se va a resolver ¿no? y ¿qué ha pasado? no ha pasado nada pero de repente hay una luz es la noche la noche dicen que lo arregla todo nunca hay que contestar un email por la noche a las 12 de la noche hay que dormir y al día siguiente contestarlo ¿no? es así de todo se sale o sea yo creo que esa es una world learning importante Marta pregunta pregunto básicamente yo te lo he preguntado ¿no? pero a mí lo que me interesaría saber es cómo te organizas cuál es tu día a día cómo puedes llegar a todo vale a ver mira te voy a contestar de Startup Valencia yo entré a mí me llamaron para entrar vicepresidente y me prometieron que no iba a porque me gusta hacer las cosas bien yo tengo mi empresa mi trabajo y les dije mira yo no puedo dedicarle tiempo a esto la asociación es verdad que ya tiene un equipo me dijeron tranquilo que no te va a dar ningún dolor de cabeza entras vicepresidente tenemos cuatro reuniones al año y poco más de la junta directiva y el que me invitó a entrar que era el presidente Javier Mejías que todos lo conoceréis a los tres meses me encontró un trabajo en Bank Inter y le obligaron a dejar el puesto entonces me tocó a mí por estatuto ser presidente y en un tiempo en el que encima a los dos o tres meses llegó el COVID paralizó todo bueno fue tremendo pero bueno yo al final tengo mi trabajo tengo mi empresa y está claro que hay que dedicarle mucho tiempo hay un equipo detrás de Startup Valencia que pese a ser una asociación sin ningún lucro gracias a Dios tienen los recursos y tenemos un CEO con el que yo pues bueno suelo hablar todos los días entre media hora y una hora y luego tenemos nuestras juntas nuestro trabajo es verdad que es un casi un side project hay gente que tiene su empresa y luego tiene un side project hay gente que tiene hijos yo tengo dos pero ya eran mayores y por suerte me he podido quitar tiempo de ahí si no sería imposible realmente hacerlo bien sería imposible y luego efectivamente hay un equipazo en Startup Valencia ahora ya casi 20 personas que ayuda entonces al final es un apoyo más estratégico decisiones un poco clave y entendiendo que no puedes llegar a todo porque es imposible yo creo que hay que saber focalizar pero también me sirve un poco para de vez en cuando desconectar de tu día a día y hacer otras cosas Hola la gente que está haciendo más cosas como Julio yo soy muy fan también de esa capacidad Álvaro pregunta y una cosa que quería decir con la pregunta que te había hecho antes cuando me toca hablar a mí se le pone cuando no será hay un podcast sobre la historia de Brainsims que yo lo escuché no sé qué podcast era el episodio era el tiempo pero era el vuestro ¿no? vale de los mejores que he escuchado de historias de superación de emprendedores a mí me encantó me inspiró mucho además estaba en un momento de mucho estrés y me encantó porque sobre todo eso como lo vivisteis con Juan Brand visteis a Retal por relativizarlos lo recomiendo a todo el mundo la historia de Brainsims contada por Corti bueno y creo que te escribí de hecho y todo pregunta para Marta tú también pensabas que a los 30 te ibas a jubilar y combinada tus business plan también decían que para el año 3 eran cientos de miles de millones de facturación uy y más seguramente a los 30 no igual a los 20 bueno es que claro yo empecé declarando y tenía ya tenía 30 con lo cual a los 30 no me podía jubilar ¿no? y no de hecho he ido cambiando ¿no? al final era como me jubilaré a los 40 de los 40 pasaron a los 50 de los 50 ya a los 60 igual ya no me jubilo ya no me daba para jubilar sí estamos igual eso sí yo creo que todos tienen su sueño pero también con las que estás apetece seguir ¿no? o sea luego una vez estás por publicación también ahora me puedo jubilar Juan Luis pregunta yo le voy a hacer una Álvaro y un poco como lo que comentabais antes de si tuvieses 10 años menos o 20 años que haría tú ahora mirando atrás de todo el recorrido de 6 Layer que es lo que cambiarías o harías o dejarías de hacer pues entrar en Plug and Play no haber entrado en meter a este inversor o no haber metido haber levantado dinero antes o después o sea ahora sí echando la vista atrás ¿qué crees? pues yo creo que esos primeros 4 años que fueron una travesía por el desierto yo le hubiera dicho a mí yo entonces KFF que es Keep the Fucking Focus porque durante los primeros años hay muchísimas distracciones que puedes tener hay eventos puedes tener la tentación de voy a levantar capital voy a hacer un pivot no vamos a ver ahora en qué fase estás ahora estás en una fase de validar el modelo de negocio ahora estás en una fase de captar nuevos clientes pues a eso es lo que hay que estar ahora estás en fase de levantar capital pues ahora estamos a eso pero esos primeros años la verdad es que creo que se perdieron muchos esfuerzos en cosas que bueno estamos aquí gracias a esos años también ¿no? y a lo mejor si hubiéramos hecho distintos nos hubiéramos muerto pero yo hubiera dicho enfocarse más muy bien pues muy bien chicos enhorabuena vas a darles un fuertísimo aplauso gracias gracias hemos tenido ya con estos cuatro ocho brutales emprendedores vamos a verlo te hago redoble se ha cambiado a ver si ahora puede salir perdonad si no ahí Marta vale con un 39,5% Marta Saladosa mejor emprendedora Valenciana hoy enhorabuena gole aquí le tengo que pagar una pena aquí aquí alguien ha repartido luego siguiente Juan Luis Hortelano sería segunda posición enhorabuena y luego a ver bueno ahí un triple empate vale John Ángela eso se supone que es quien quiere pasar a la final claro ahora lo que habrá que hacer ya en una siguiente ronda y hacemos una última final más profunda muchas gracias a todos sois los mejores un gran aplauso enhorabuena un gran aplauso 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias.